En la jornada de ayer se volvió con la entrega de las tarjetas alimentar, estas tarjetas que otorga Nación con un monto de 4.000 pesos para aquellas madres que tengan hijos menores de 6 años y para aquellas que tengan dos hijos de 6.000 pesos. Pero paralelamente también se acreditó el monto de las tarjetas Plazonup, en las cuales en muchos lugares de nuestra provincia, en donde no hay una posibilidad de tener un postnet, y la gente no puede ir a comprar utilizando la tarjeta, se lo hace mediante la entrega de cajas. Estas cajas que tienen justamente alimentos no perecederos, los cuales serían esenciales. Nosotros salimos a recorrer los supermercados para saber los precios y qué alcanza para comprar con 560 pesos. Observando los diferentes precios que hay en las góndolas de los supermercados, podemos ver que justamente un paquete de azúcar ronda los 56 a 60 pesos, una leche en polvo de 800 gramos está aproximadamente 400 pesos, un aceite ronda los 130 pesos. Y haciendo un cálculo de elementos necesarios para poder cocinar, por lo menos que abastecerían seguramente una semana o casi dos, dependiendo la cantidad de integrantes que tenga una familia, la caja debería llevar, o mejor dicho, la tarjeta debería tener un poco más del doble. 1.045 pesos es lo que se gastaría en un paquete de azúcar, un paquete también de yerba, en una caja de té de cien saquitos, de aproximadamente cien saquitos, como bien lo decíamos, una leche de 800 gramos, que también podría utilizarse y podría llegar a alcanzar, quizás en un poco más de dos semanas, un aceite, un paquete de harina, un puré de tomates, arroz y fideos.